Ahí está Es la radio Mirá el papelito por la ventana Habana, dulce de leche Qué rico bro, viste ambos Acá no me encuentro a nadie Famosas últimas palabras Ya nos pasó varias veces Uy ahí está el FARC PUM R77 en las caras A todos No, no, se salvó pato del universo FARC Estábamos a 100 metros del FARC Llegando con todos los fobs listos Para los crates Para armar Y nos clava un SU-27 Nos mata a los 3 A 100 metros aterrizando La vena que tenía No tiene nombre Y encima no podés hacer nada Rezar Podés cargar Crate de fob Cuando armas el fob este nuevo? Sí Bien Bien Bueno, entonces ahí salimos por eso No sé si podés cargar de fob Pero sí, creo que sí Ajá Porque ahí salimos por el sur directamente Y le vamos a poner un fob allá Y le clavamos unos TOR Ricos Yo sé que le ponen siempre TOR Porque siempre me pasó de eso ¿Qué pega más? ¿El TOR o el Q? En realidad el que más pega es el Q Pero el que mejor tira es el TOR Ah Bien TOR te bajan los misiles, ¿no? Es el hijo de puta Dos 15 a las 11 Bueno, estamos bien camuflados acá, bien bajito Tenemos la esperanza de que sea nuestro también Ponerlo Dale, ¿y por dónde estás vos? Eh... Yo sé que va más adelante TOR 400 km por hora, el hijo de puta Veo algo volando muy bajo pegado también a la cosa Enfrente Somos nosotros No, boludo Venís con nosotros, Nacho, vos Ven, ahí se están dando con tutti No, estoy intentando tirar café Uh... Vamos a morir Ahora sí, vamos a morir Tengo por ahora solo un 15 adelante Tengo el dedo en el gatillo de los rockets ¿Para qué... ¿A qué le vas? Ahí va... Ahí viene un F-15 por usted Ahí pasó por arriba, amigo Se meten a la izquierda de las montañas, zafan 2-15 Uh... no, no... Pasa a nuestras 11 Ahí lo vi Uy... A ver si lo puedo marcar Lo tienen uno de frente Lo tienen de frente Nos vio, nos vio, nos vio Misil, misil... Blum, blum, blum... Giro por izquierda Me está tirando Me dio, me dio, me cago a tiros Estoy vivo, pero me cañoneo Me mató el piloto La concha de la lora Estoy vivo, pero me mató el piloto Estoy tratando de ver si puedo disparar el Mistral Pero no puedo Viene por mí otra vez Descargar las tropas antiaéreas Estoy al ras, me cañoneo, pero sigo vivo Me está dando vueltas Me está buscando de vueltas Bajé de Manpat Eh... ¿Queden? Se está buscando ustedes, sí, chicos Sí, sí Vengan, que vengan ¿Bajaste, Pablo? Misil, misil, misil Sí, segundo misil Se están tirando Se están cañonando Japones Foc ¿Cómo ves eso? ¿Qué mierda están viendo, boludo? Volando al lado de ustedes, boludo Bien, eso, eso Está con Cozo Está con Afterburner volando Ahí, ahí tiene que salir Estil, misil en el aire Dos misiles en el aire Ahí viene la estrella Mirá, mirá Los míos están por tirar Mirá, ya lo están apuntando Si se acerca un poquito más, lo queman Le tiraron, eh Le tiraron tres Estoy con ustedes, estoy con Con un UH No sé quién es el UH Qué increíble el sonido exterior lo que es ahora Estoy en el... ¿Dónde estás, Pablo? Yo estoy en el pueblito ese Uy, nos pasó un F-15 Escondiendo Vamos con un puente Ahí le salieron dos misiles más Sí Sí, carajo Sí, vamos, puto No, 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 no No le hice nada Coma, ¿no? No, le explotaron el culo Ahí sí se la dieron Uy, ahí sí le salieron Qué rico Comen Comen antiaéreos Puto Comen todas ¿Sabés cómo se nos van a venir al humo ahora, no? Que se la coma Debajo el cuento Eh, sí Yo estoy al... Oeste tuyo Tengo otro 15 atrás nuestro Y un 27 adelante Jejeje Ninguno es nuestro Un solo problema No puedo armar los putos Mistrali No sé por qué Está volviendo loco ¿Pero salís vivo, culiado? Me cago a tiros Me mató al piloto Estoy manejando con el... Con el observador Y yo tengo todo un giriado de la carlinga Todo, boludo Yo estaría muerto, boludo Tienes un ojete, boludo Qué ojete ¿Qué hacemos, Juancito? ¿Salimos? Y bueno, hay que salir, boludo Vamos... ¿Cómo salgo de abajo del puente, boludo, ahora? No, no sé Te metiste ahí Tienes que salir Mirá, te reízo un gacho Voy a chequear a ver si puedo prender Esta mierda Escucha, vamos derecho, eh Estamos a... A 5.7 millas Del FARC Sí, rajemos, rajemos ya Rumbo 75 Rumbo 75 Rumbo 75 75 75 75 75 Tengo que subir acá, eh? Sí, sí Un misil en el aire Uno está... Está tirando flares adelante nuestro Sí, yo estoy atrás del que está tirando flares No es para vos, no es para vos No es para vos No es para vos Vamos a rodear por la izquierda el aroma Vamos a traer el uno Vamos a traer el lómo Vamos de otro lado Voy cero cero, otra vez el lómo Este veo, vamos acelerando Nacho eh, cerca de 100 Vamos a lo que dé Si, lo que dé bro, porque estamos muy regalados acá Encima con este camo arriba de la nieve somos como, no sé, estamos fosforescente prácticamente Shoot me Claro, tenemos el blanco pintado en el rotor Está, viste donde se bifurca el río al norte del pueblo, que está al este No, creo que estoy muy cerca en el piso para ver el mapa Si Me parece que me cagaron el RWR, a ver, no, está a función Ahí tengo los dos chocos El piso, el piso, Juan ¿Cómo estás en la vista, Juan? Ahí puse la marca de no Excelente, vamos para allá ¿Cómo la comieron estos muchachos, boludo? Qué bueno que estuvo Qué rico, llevar tropas antiaéreas y que los pibes dicen, mirá como me los como estos pibes Y salen los chabones del chopo y le entran a tirar la mansalva, eh, muy bueno Es excelente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué morí? ¿Por qué? ¿Qué me pegó? ¿Por qué? ¿Qué me pegó? Chupala, puto Ah, pensé que habías muerto en serio vos, boludo No, no, lo que piensa el piloto de F-15 que está en supernave F-15, F-15 tenemos a las 3 viniendo del océano No me hincheras pelota Oh, bien, qué jajito de mi poca Estoy, pero... Abajo, momentita abajo Sí, sí, estoy Nails No, estoy a 140 Yo te voy a 50 Vamos a morir Vamos a morir Plotó uno arriba ¿Lo ven? En diagonal, o está tirando F-15 Sí, 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 lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Siguiendo a uno que no sé quién es Estoy por el valle yo, entre medio de dos montañas Yo acabo de tirar F-15 para ver si alguno me ve Bueno No, yo estoy adelante de todo Sí, ahí te veo Giro por derecha ahora Voy a girar por derecha Voy a girar por derecha ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok, vamos a girar por derecha Vamos a hacer un jodido Ojo, y por acá tiene que estar el FAR Un poquito más adelante ¿Qué? ¿Afterburner arriba nuestro? ¿O no? Sí No, se me congeló el motor WTF? No No, se me para el motor WTF? ¿Prendido el descongelador, boludo? No, ahí está Me pito también Me voy, me voy al piso No, no No, mancita, no me hagas esto Estoy con vos, eh, estoy con vos F15, a las 12 F15, a las 12 No, no, no Ailes, 12 F15, a las 12 No son las 12 sí bueno a buscar el farm acá nomás a donde estoy yo estoy siguiendo a 10 metros ok tiene que estar acá nuestra 2 en punto 3 en punto salguita busquen 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 acá está acá está acá está es una mancha quien tiró a flair yo no no atrás acá está acá está o no no existe estas casitas pensé que era este boludo acá no nail 27 a nuestras 9 voy al piso busquen que tiene que estar por acá boludo estamos arriba de la marca si teníamos que elevarnos pero si es como complicado no para que me asomo voy a hago una un pop up ya está allá está donde firmo si te tiro el rumbo no te veo rombo norte al norte de la marca no sé al rombo mío me ves a mí estoy alto ahí tengo un huache el huache que gire izquierda y viene bien ahí viene bien ahí viene bien ahí derecho y enderezado lo ve 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 bien 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 nacho bien nacho bien nacho ahí va hay que tiro Ale voy yendo voy yendo necesitamos Ale donde mierda estás Ale que pasa que estoy arrancando el helicóptero boludo en el faro dejamos la cosa no? así era? si 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 estoy todo lleno de sangre el chopo boludo tengo un F15 a la 6 cajita uy que buen aterrizaje nos falta un crate boludo uno si me cago en Ale va yendo hijo de puta jejeje che boludo vamos a ciquilion va yendo a nosotros no a Ale la cajita ven hagamos de acá que culiado Ale por favor camino 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 hagase la loca que te moriste vos boludo? que no se si me recagaron a tiro boludo pensé que habías zafado boludo vos no la verga si yo les dije que veía algo manga de forro no me creían y que queres que tiraron? que abra la puerta y le tire con la gomera no pero le dije vamos a salir de la costa de seguro la verga boludo se encontraron de toque le dije vamos a ir a la izquierda ok 15 y 27 a la atras nortes a las que? a milagrina a las 3 hay un UH quien esta en el UH estacionado? yo 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 estoy en el FARC ok no sali de ahi boludo esta regalado como da vueltas si se distrae? no tienen en el piso no nos ven porque no nos movemos el radar no nos ve si estas quieto en el piso no te ve el radar te tienen que buscar visualmente esta bien si ven el FARC nos caigan a partir el FARC el FARC el FARC no hay nada escondate los arboles que no te hacen nada los arboles no veo arboles bueno voy si boludo veniste escondete en los arboles si pero chimo con los arboles no te man podes podes reparar si puedo si podes reparar y rearmar creo yo rearme ahora? cargue combustible de todas formas no podemos cargar nada asi que es solo mmm por el mar atentos ahi vienen ahi vienen tengo un 29 veniendo del mar y un 15 tengo un 29 están acá nomas no por eso no vamos al Seguís en el faro? No, no, me fui la mierda Ponete en radio porque levantás tierra, si no Si, si, en ralenti Lo que pasa es que la tierra se levanta hasta que se va el polvo Cuando ya no hay más nada que levantar Baja, Nach Probaste la mancha de sangre que están por todos lados Probaste reparar? No, me fui cagando Voy a ir al farfar Yo no puedo hacer nada, si te cagan a tiro Te puedo mirar y sacar a screenshot nada más Dale No puedo creer como los cagamos a tiro estos boludos No, no, es increíble el orto que tuvimos El orto que tuvimos Que lindo que es el gas Che boludo, como el orto, no tenemos un poquito de mérito? Milotaje? No, si Bueno, 2.15 viniendo Milotaje no 2.15 a tus 12 Si nos tiramos al piso y bajamos los tipos Si nos tiramos al piso y bajamos los tipos No, no, si Viste todo No, estoy vivo, estoy vivo Che Juan Cargaste estándar Si boludo Que hijo de puta, dirías Si, me la recono a mí No sé por qué Siempre cargo lo mismo, en realidad es por Limón Por costumbre Si, si Hasta que venga, dale hijo de puta, dale Pregunta clave es Me... Dan un pibe nuevo Por qué el otro está muerto, boludo, al lado mío Ah, pero no te reviven si te lo arreglan, si Creo FARM, no, no hospitales El tema es Está armado el misil, por qué no sale? Que es antiaérea esa verga, no Si, si, el mistral si, si Si Yo di la vuelta para preguntarles El que dice FARM, Ale El punto que dice FARM A ver como dijime Nacho, vos que estás en el FARM Si la marca está bien Corre en una, boludo Che Ale, como estás cerca, quizás Que salimos a dar vueltas No sea cosa que te bajen a hoy, no nosotros Es que es lo que va a pasar, boludo Siempre pasa eso Ahí está, ahí está la marca de Nacho La marca de Nacho es el FARM Ok Bien, bien Nachin, bien Nachin Vamos a morir Estamos teniendo un ojete No, no nos morimos hasta ahora, no nos vamos a morir Si, tenemos un orto marcado No, Nacho tiene un ojete Lo atravesaron de lado a lado y sigue vivo El culado Disparando Te vació el cargador Te vació el cargador Si tenía el misterio le pegaba Porque en un momento estaba Le apunté pero el puto No me aparece la marca No me aparece No me aparece el misil No, no me aparece el misil Me cago Esos son los que nos están buscando a nosotros Si Vení a encontrame acá, boludo Estoy comiendo asado en el patio de una casa Jajajaja Para el humo del asado ¿Dónde estás Ale? Por dirá No sé Yo estoy tratando de seguir de rumbo boludo Estoy metido en la tierra Jajajaja el enemigo y ahí están armados ahí están armados los mistral se que tardan como hiciste a tardar un tiempo en calentar la cara el tema es mierda tiro porque el pibe que está muerto es el que tiene la mira nos falta un crédito nada más uno sólo el chabón chico está muerto y pará de ahí para boludo para para que me está doliendo el cuello mal boludo de no estoy tratando de no pegarme la contra el piso no boludo te juro que si te hace costa solo te voy a buscar a tu casa y te cago a trompada no yo me tiro salí marina me tiene repodrido bata todos juntos boludo el momento más crítico la gata que empieza a quedar es el nivel del estrés boludo me lo miren todo el tiempo ahí podes hacer la vacila loca reparaste nacho no pude no pude hay que poner el fob entonces pero pudiste cargar combustible por lo menos de combustible es y no sé qué armas le puse pero supongo que ya como ya estaba tenés la luz prendida hijo de mil putas cual de todas tenés la que la busca huella es así la puse ahora aprendió estaba para ver si viene es que sí como que se ve a 50 kilómetros pero la luz en el piso ahí lo pagué ahí lo pagué o sea si te encuentran a vos no me encuentran a todos no sé si sabés ah pero vos estás en el piso boludo vos no te van a ver estamos todos ahí ahí viene el misil a la cara ahí mirá es la ley de murphy no te van a ver ahí PING ah puto ahí te marqué es bien austero el basu acá arriba no yo estoy estoy más a la izquierda ni vos me podés ver estoy tan bien camuflado te veo mira mira te la voy a tirar la cabeza ahora puto no 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 levantes tierra que nos ven, no levantes tierra que nos ven Parece una abeja, un avión, parece el helicóptero ese No, no, los aviones enemigos están por ahí Sí, están acá, hay 215 No, no, decíle que no, boludo, porque si no, tarda Y hay un unknown que debe ser un mirage Hoy tenemos 227 que supongo que son amigos que están en nuestra espalda No podemos escribir, no podemos escribir en el chat que nos den una mano acá Sí, podemos ver Están acá, más hay gente acá, JLL, no sé qué Y pongo mangas inutilizadas en algo Tratá de que nos ayuden, no que nos vengan a matar y yo también Che, tirame el grid este Tiro la Creo que encontré Qué grid es, no puedo abrir más porque estoy chateando Te puedo dar las, te puedo dar las coordenadas Muy bien, a ver Qué grande, así es la loca Veo un avión en el aire, creo que es un enemigo ¿Dónde, boludo, para que lo veo ya? No, debo ser yo, para que me tiro al piso Ah, ¿te tiraste para abajo? Tirando para abajo Sí, esto sos vos Yo estoy llegando a tu... Concha de esa madre Pasame la grilla, puto ¿Qué pasó, para? ¿Es parte? ¿Es parte? ¿Es parte? ¿Es parte? 4-4-2-3.9 Ahí viene mucho por el piso Para 4-4 2-4 4-4-3-8-3-2 Bien No se lo mandes a todos, ¿no? Solo el lado rojo No, no, aliados, aliados, aliados Sí Ahí a todos No, no ¿Dónde dejaron las cosas? Ahí te las marco con la luz Está volando ahí, en el choco Ah, ahí ves, sigo la luz Sí que la luz, muchachos Armalo vos al farc Ya que dejás el último crate Y empezamos, ¿qué sacamos? Un Thor primero Sí No, un Cub, son 3 Y está marcado 3 crate Cabe con la luz, ¿lo ves? Ahí veo el farc Veo el farc Veo el farc Lo armamos Dale, estoy levantando la vuelta de vuelta Y después, para el Thor Lo armamos en la costa Bien en la costa Que van todos por allá Armamos un Thor Y una estrela Que tire bajito Bueno, estoy en verde Y se la puso No, me rompió la cola No, te puedo creer Aterrizalo Aterrizalo Y tirá el cráter Y armalo Apaga el motor Yo te voy a cagar a trompadas Que hijo de puta Es la segunda que me pasó lo mismo Dale, arma el farc Ya podés Dale, hijo de puta Y tiró la cajita Vamos, dale, vamos Bien, ahí Muy bien Listo Vamos, vamos Uh, hay que esperar, boludo 120 segundos Sí, ciento Sí 120 segundos Listo A escondernos de vuelta Ahí podés arreglarlo ya Sí, sí, sí Dale Bien, dale Está tirando luz O coso verde, boludo Sí Sí, sí Concha de su madre Ahí vienen 3 F-15 Ahí se bajaron unos loquitos Con manpa Cuidado Ah, vamos A ver si Si me dan Si me dan Un chabón nuevo Puedo ir al combate Y si te lo reparan Te tendría que revivir No sé Nunca probé Pero Yo creo que sí Le inyectan el coso Parecía zombie Bueno Lo tenía todo el tiempo Revisándote la oreja Remoléstalo Está el chaboncito corriendo Periñón ¿Estamos para pedir las cosas? ¿Estamos para pedir las cosas? Ahí viene Viene por el Sur Viene por el sur Avión Levanta A ver si le puedo tirar Por el sur Sí, sí Pasó Alguien le tiró Y giró por el sur Para la costa Y va a venir Por el West 270 Va a venir por el West Sí Ay, armate fob Armate fob No, me acabo Ahí está Ya está Ya está Terminó Terminó el fob No lo veo Terminó el fob, digo Acá, pero no lo veo Lo veas en el edificio ¿Dónde está? Acá al lado Sí, listo Arriba de Ale Concha de mi madre Bueno, armamos una estrela Si lo sigue reparando No, salgo de acá Porque si no capaz lo rompo Al fob Sí Lo veo al avión Estoy girando A ver si lo veo Y lo marqueteo Voy a armar una estrela ¿Dónde, Juan? Ahí nomás Acá al lado Acá al lado Nomás Listo Entro Uy, boludo Está la cosa acá El mangrullo ese ahí 15 aproximándose Veníte conmigo acá Acabo de aterrizar Para repararlo Tengo que apagar el motor Creo, ¿no? Sí Veníte acá conmigo Conmigo, Pablo Con el otro La estrela Dale, culiado Que lo tenemos Encima, boludo Dale Vamos a morir Vamos a morir No lo he apagó No te veo No te veo No te veo No te veo Ahí te veo Ahí te veo Dale Tíralo ahí Tíralo ahí Tíralo ahí Tíralo ahí ¿Lo bajaste? Esperá Esperá Sí Avisame cuando lo bajes Listo Listo Estoy haciendo Y estoy haciendo Y estoy haciendo Shatown No No Te choquen, boludo No ¿No qué? No me deja armarlo, boludo Lo agite esto, ¿verdad? A ver si lo puedo mayor Ahí está 170 segundos para repararme No, 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 no me deja ¿Qué? ¿Qué no te deja hacer? Claro No me deja hacer el ampato Tienes que estar a 10 kilómetros O 5 kilómetros Está al lado nuestro, boludo Tienes que estar a 5 kilómetros del fob No puede estar pegado Te estás jodiendo Si armamos Si armamos No, 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 si armamos Ok Ojo Por ahí Está muy cerca Yo voy a dar Pará Le voy a dar Blood Nervicrate Dale Ahí me llevé el tuyo Vení Vení ¿Dónde me dejaste? Voy Para que viozando Chavo Sí